Bienvenidos a interbolivia.com Pastilla informativa Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. El alcalde Johnny Fernández fortalece la educación. Por ello, presentó la primera partida de las computadoras tablets que serán entregadas a los estudiantes de secundaria y llegarán más de 19.000 equipos portátiles de última tecnología para todos los distritos municipales. Prometimos, estamos cumpliendo. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Para nadie es reconocido. Es un concubinato a la luz pública y que se ha ratificado con este tema del censo cuando un alcalde le da la espalda a su municipio y prefiere agarrarse la manito con el MAS y estar bien y seguramente haciendo negocio. ¿Con actos de corrupción? Con actos de corrupción. En el tema del contralor... Lo que corresponde es que se inicie inmediatamente una investigación a profundidad porque no puede ser que los recursos públicos se los roben, se los malutilice. Entonces, hay que hacer la investigación y los culpables tienen que ir presos. No sé si le va a llegar ya a la contraloría, pero la contraloría tiene la obligación de ser la primera en iniciar los procesos correspondientes. Lo que corresponde es que se inicie inmediatamente una investigación a profundidad porque no puede ser que los recursos públicos se los roben, se los malutilice. Entonces, hay que hacer la investigación y los culpables tienen que ir presos. No sé si le va a llegar ya a la contraloría, pero la contraloría tiene la obligación de ser la primera en iniciar los procesos correspondientes. Pudimos hacer, desencajonar la computadora que trajo el señor Johnny Fernández, la famosa Kipus, que no son ni tablets ni laptops, son netbooks, que es una mezcla que ya está en desuso y ya está obsoleta. ¿Por qué? Porque lo que descubrimos con el ingeniero es que estas computadoras son del... o estas netbooks son del año 2014, cuando Evo las regalaba y las usaba más para propaganda que educación. Pero además lo que hemos descubierto es que son procesadores de gama baja. O sea, la computadora tiene ocho años de atraso. Ocho años en tecnología es muchísimo. Entonces, no solamente hemos visto de que están con sobreprecio, sino de que tienen obsolescencia de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que por el precio que estamos pagando esto podríamos tener una computadora de doceava generación con casi el doble del poder de lo que están teniendo estas computadoras. Entonces, es realmente una pena ver cómo básicamente el alcalde está escupiendo a la cara de los ciudadanos, escupiendo a los estudiantes y a sus padres, dándole algo que no solamente es obsoleto, sino que está con un sobreprecio del doble de lo que cuesta. Los equipos que se han adquirido justamente están diseñados para el uso educacional. Contienen, entre otras cosas, las plataformas del Ministerio de Educación y además otros elementos que están vinculados al QR que en el mobiliario escolar nosotros hemos podido implementar como primera vez en la historia de Santa Cruz de la Sierra para que los estudiantes puedan tener acceso a la educación ciudadana. Las características técnicas que tiene esta computadora es de ocho gigas, cuatrocientos, o sea, del doble de lo que acaba de mencionar o de lo que ha mencionado este señor. El precio que en la página de equipos está establecida era de dos mil novecientos cincuenta bolivianos, fruto del proceso de negociación que se realizó con el gobierno nacional y con la empresa justamente que es una empresa estatal se logró bajar el precio hasta dos mil ochocientos bolivianos que es el precio por unidad en el cual se está adquiriendo estas computadoras. El estudiante tiene actividades educativas para realizar con esta máquina. Si bien puede participar de otras actividades lúdicas, la máquina está diseñada y es entregada al estudiante para uso educativo. Todo el sistema operativo que tiene esta máquina es óptimo para el uso educativo que tiene la máquina. Nosotros podemos generar con el soporte hasta cinco años de garantía de un equipo de ellos. Estas máquinas han sido dimensionadas con partes que están certificadas por el Ministerio de Educación para el uso de la plataforma educativa porque ese es su fin. ...mencionada para el uso de los estudiantes. La diferencia que tiene esta máquina en la que de manera desesperada en un TikTok nada serio emite el concejal Morón es otra. Tiene características inferiores a esta. Esta tiene las características de una supercúa. No de un equipo ni de una cúa. Su capacidad tiene ocho gigas de memoria RAM. La que él mostró tiene cuatro. Eso no es decir la verdad. Él como concejal tiene atribuciones dentro de la norma. Como pedir una petición de informe escrito a cualquiera de las unidades y recabar la información correcta y después hacer una evaluación. No hacer una evaluación desesperada tratando de desvirtuar una gestión por demás notable del alcalde municipal y un trabajo coordinado entre los diferentes niveles del Estado como ser una entidad territorial autónoma como el gobierno municipal y el Estado Nacional. Por lógica, la cantidad de computadoras nos exigen que la empresa fabricante nos brinde ciertas garantías. No estamos hablando de 50 máquinas. No estamos hablando de 100 máquinas, señores. Estamos hablando de 20 mil inicialmente y posteriormente un crecimiento de esa magnitud conforme se vaya desarrollando el proyecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Una empresa que tenga la capacidad de reponer las piezas en tiempo inmediato, de brindar un soporte, una asistencia y que tenga la capacidad de poder dotar de la cantidad que necesita el gobierno municipal en el tiempo que precise el gobierno municipal. Eso ninguna otra empresa nos puede brindar garantizado de manera transparente y fiscalizado por la Contraloría en Bolivia que no sea la empresa. ¿Cuánto tiempo de garantía tienen estas computadoras? Nosotros podemos generar con el soporte hasta 5 años de garantía a un equipo de ellos. ¿En cuanto al precio se puede demostrar con documentación abiertamente? El precio está abierto, ustedes lo ponen en las redes, entran a la empresa equipo y ahí están los precios de las computadoras. ¿Qué año fue de los fabricados? Él habla del 2014. No, les explico. Las partes tienen diferentes tiempos de fabricación porque son partes. ¿Qué tiempos tienen? Entendamos, dependiendo, dependiendo de las partes. En realidad, digamos, tenemos que entender que entre el 2020, 2019 para adelante ha habido una carencia en la fabricación de partes debido a la pandemia. Ahora, estas máquinas han sido dimensionadas con partes que están certificadas por el Ministerio de Educación para el uso de la plataforma educativa porque ese es su fin. ¿Pero de qué año son estas partes? Tenemos partes del 2016, tenemos partes del 2014, tenemos partes del 2018. Es parte de la época en que se desarrollan esas partes. ¿Eso se puede comprobar? Obvio, se puede comprobar, todo está ahí. O sea, el tema central de esto es que este es un proyecto serio, no es un TikTok desesperado. Este proyecto busca generar un equipo acorde a las necesidades educativas de los estudiantes. No estamos generando un equipo para que se vuelvan gamers, sino para que estudien, para que puedan acceder a los niveles educativos que le brinda la tecnología de la información de la comunicación. ¿Qué pasaría si alguna de estas computadoras sale con alguna falla? Por supuesto, hay este equipo para reponerla de inmediato. En cambio, si nosotros hiciéramos, si hiciéramos los consejos de adquirir a una empresa foránea, del Chiriguán, del Chiriguán, o sacar de cualquier lado, nos demoraría 90, 120 días la llegada de una parte. Segundo lugar, obviamente que esta computadora tiene mayor calidad que una tablet. Lógicamente. El consejo decía que son Nexbus, son Nexbus o son computadoras. es Celerón Duo. Son Nexbus. Que es óptimo para opimática. Ahora, sí, se puede. El tema central es que no le va a meter por un programa de ingeniería, cuando tiene que hacer educación de secundaria. O sea, tampoco es una computadora para un gamer, no se va a colgar a meter de juego. Están hechas para aprovechar el proceso educativo. Estoy respondiendo acá, señora Perdita. Me vuelve a preguntar su pregunta, por favor. ¿Con Celerón o con Lero? Estas son Celerón. Porque desde el punto de vista climático esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos. Gracias por ver el video.